Kate Middleton, la princesa de Gales, tendrá momentos especiales en su vida familiar en los próximos días, esto mientras continúa su tratamiento contra el cáncer. Desde la celebración del sexto cumpleaños de su hijo Luis, el de la princesa Charlotte y el de su hermano James, el aniversario de bodas de sus padres y la conmemoración del primer año de la coronación del rey Carlos III. Esto mientras William y Kate sacan fuerzas para conmemorar todos estos eventos. Bienvenidos, estas son las noticias más recientes de la monarquía británica. Quien les habla, Orlando Mancini, su editor real. Comenzamos. En un valiente y conmovedor anuncio en video el mes pasado, Kate Middleton compartió con el mundo que está librando una batalla contra el cáncer. La princesa de Gales, de 42 años, se encontraba en proceso de recuperación de una importante cirugía abdominal en enero de 2024, cuando las pruebas posoperatorias revelaron la existencia de la enfermedad. Desde entonces, ha estado sometiéndose a tratamiento de quimioterapia preventiva, aunque no se ha especificado públicamente el tipo de cáncer al que se enfrenta. Antes de hacer pública su lucha contra la enfermedad, Kate había estado notoriamente ausente de los eventos públicos desde su cirugía y raramente había sido vista en público. En su emotivo, anunció la madre de tres hijos, compartió que el diagnóstico había sido un gran shock para ella y su esposo, el príncipe William. Ambos han estado procesando la noticia en privado, priorizando el bienestar de su joven familia en medio de la adversidad. La princesa también reveló que les había llevado tiempo explicar su situación a sus hijos, George, Charlotte y Louise. A medida que entra en una fase crucial de su tratamiento y recuperación, Kate enfrenta una serie de hitos importantes en su vida familiar. En abril, su hermano menor, James Middleton, celebrará su cumpleaños número 37 y aunque Kate se encuentra luchando contra el cáncer, su vínculo cercano sigue siendo evidente, como lo demuestra una fotografía compartida por James en Instagram, esto tras el anuncio público de la princesa. Pero abril también marcará el sexto cumpleaños del príncipe Luis, el hijo menor de Kate y William. Conocido por su encanto y vitalidad, Luis ha sido una fuente de alegría para la familia real y sus seguidores, y su cumpleaños promete ser un día especial a pesar de las circunstancias. El mes de abril también trae consigo un significativo aniversario para Kate y William, quienes celebran 13 años de matrimonio el 29 de abril. En su mensaje, Kate rindió homenaje a su esposo, describiéndolo como una gran fuente de consuelo en este difícil momento. Más adelante en mayo, la princesa Charlotte, la hija mediana de la pareja real, cumplirá 9 años. Charlotte, conocida por su encanto y personalidad, seguramente será celebrada por su familia con amor y gratitud por su presencia en sus vidas. Además de estos hitos familiares, Kate también reflexionará sobre el primer aniversario de la coronación del rey Carlos III y la reina Camila este 6 de mayo. Aunque es poco probable que haya una celebración formal, el evento será un recordatorio de los cambios significativos en la monarquía británica, y un momento para Kate donde podrá reflexionar sobre el apoyo que ha recibido de su familia y la nación en su lucha contra el cáncer. Kate también celebrará importantes momentos familiares. Por un lado, conmemorará 7 años de matrimonio entre su hermana Pipa y James Matthews, el administrador de fondos de cobertura y hermano de Spencer Matthews. Eso será el 20 de mayo. Además, el 21 de junio marcará el 44 aniversario de bodas de sus padres, Carol y Michael Middleton. Y finalmente, el 23 de junio será el cumpleaños número 75 de su padre. Mientras Kate enfrenta desafíos personales, su fortaleza y resiliencia continúan siendo admiradas por muchos en todo el mundo. La princesa demuestra que incluso en tiempos difíciles, los momentos de celebración y gratitud son importantes para mantenerse fuerte y enfocada en el camino hacia la recuperación. Si usted quiere ahondar más sobre estos temas de la familia real británica, visite nuestra página web www.estodebesaber.com. Quien les habla, Orlando Mancini. Nos vemos en una próxima. Chao.